Ya no sentía nada Todo lo perdí creyendo en un cuento de hadas Que siempre termina mal Realidad, realidad, realidad Al fin encontré la felicidad Mis deseos eran claros y esos ojos me despejantivaron Destrozaron mi vida una y otra vez Pero luché sin fin hasta llegar a ti Todo el mal y lo sufrido tiene su merecido Gané y demostré que todo es posible desde que te encontré Mírame, quedarte cuidaré de ti Me haces sentir que puedo volar Tus sueños tan cerca de los míos Y mi corazón no hace más que latir Cuando te tengo junto a mí Construyendo una vida enamorados Viviendo juntos este nuevo mundo La música, nuestro viaje de ida Al que no tenemos billete de vuelta Mis deseos eran claros Y esos ojos verdes me cautivaron Destrozaron mi vida una y otra vez Pero luché sin fin hasta llegar a ti Todo el mal y lo sufrido tiene su merecido Gané y demostré que todo es posible desde que te encontré Mírame, quedarte Quédate Quédate Destrozaron mi vida una y otra vez Pero luché sin fin hasta llegar a ti Todo el mal y lo sufrido tiene su merecido Gané y demostré Que todo es posible desde que te encontré Mírame Quédate Quédate Cuídame de ti Quédate Quédate Cáp Quédate